Hola mis queridos supervivientes de ARK, estoy de regreso después de haberme ausentado por una semana, pero no se preocupen ya que aquí estamos con una nueva saga de videos. Hablaremos de los cambios que van a venir con el nuevo ARK Mobile renovado, ya que vamos a cambiar del ARK Mobile clásico a ARK Ultimate Survivor Edition. Y gracias a que tenemos el ARK Ultimate disponible en PC y consolas, podemos darle un vistazo a cómo será. Ahora con esta nueva adaptación se agregarán bastantes cosas, pero también se retirarán algunas. Así que hoy veremos 5 detalles que cambiarán en el ARK Mobile renovado. En el primer punto vamos a ver la experiencia. En ARK Mobile siempre la ganancia de la experiencia dependía de la dificultad en la que jugabas, mientras mayor era la dificultad, menor la cantidad de experiencia que ganabas, con un máximo de 100 niveles. Cosa que cambia drásticamente en ARK Ultimate, ya que la experiencia no se ve afectada por la dificultad del juego. Además puede llegar de forma natural a 105 niveles. A esto le puede sumar también 5 niveles haciendo la ascensión en Gamma, 10 niveles más haciendo la ascensión en Beta, y 15 niveles más con la ascensión en Alpha. Notas y dosieres En ARK Mobile a partir del nivel 10 podemos descubrir los diferentes dosieres y notas del explorador que hay por toda la isla. Sin embargo, en ARK Ultimate desde primeras instancias ya podemos empezar a desbloquear los dosieres. Desde que apareces en el mundo con nivel 1 ya puedes desbloquearlo. Esto te dará mucha más experiencia. Además el potenciador de port 2 en experiencia aquí es acumulable, por lo tanto si recoges una segunda nota se va a sumar el tiempo. En ARK Mobile tenemos un total de 88 notas y dosieres de Elena Walker, 9 notas de Meijin, 10 notas de Nerva y 9 notas de Rockwell. En ARK Ultimate contamos con 129 de Elena en los cuales 30 son notas del explorador, Rockwell tiene 29 notas del explorador, Meijin tiene 31 y Nerva tiene 30. Ahora hablaremos sobre el volcán. En ARK Mobile el cráter del volcán ha sido desde siempre una zona privilegiada para construir tu base, ya que este es un lugar inaccesible para depredadores salvajes y está lleno de recursos raros. Pero déjame decirte que tendrás que despedirte de todo esto, ya que en ARK Ultimate el volcán está lleno de lava. Aunque este aún sigue contando con bastantes recursos raros, ya no tiene la misma disponibilidad de espacio para construir, eso sin contar de las altas temperaturas que hay debido a la lava. Es algo un poco triste ya que muchos de nosotros estábamos acostumbrados a construir nuestra base ahí, así que esto para nosotros en un futuro próximo solamente será un lindo recuerdo. La mayoría de nosotros conocemos que tenemos 6 cuevas disponibles en ARK Mobile, de las cuales cada una tiene un artefacto que podemos ofrecer como tributo. Pero ahora con la llegada del ARK Ultimate, tenemos un total de 10 cuevas disponibles, de las cuales se mantienen las 6 que tenemos en mobile y se agregarán unas 4 nuevas donde se incluyen cuevas submarinas, cada una con sus respectivos artefactos y criaturas peligrosas que lo habitan. La primera de estas nuevas cuevas que veremos será la cueva del artefacto de la manada. La entrada de esta cueva se encuentra aproximadamente en las coordenadas 58-56. La segunda es una de las dos cuevas submarinas que tenemos disponibles. Esta es la cueva del artefacto de la Astucia que se encuentra en la costa derecha. La entrada de esta cueva se encuentra aproximadamente en las coordenadas 45-89. Una gran sorpresa es que vamos a encontrar una de las nuevas cuevas en la isla Karno. Esta es la cueva del artefacto del devurador. Y vamos a encontrar su entrada aproximadamente en las coordenadas 14-85. La cuarta y última es una cueva submarina que se encuentra en la costa oeste. Esta es conocida como la cueva del artefacto del bruto. Y la entrada de esta cueva se encuentra aproximadamente en las coordenadas 53-10. Los grifos son majestuosas criaturas que nos han acompañado desde un principio en el Armobile. Lo conocemos muy bien por ser uno de los voladores más rápidos y una de las criaturas más difíciles de domesticar de la isla. Pero tristemente cuando llegue el Armobile renovado y tengamos las criaturas de Art Ultimate, el grifo desaparecerá de The Island. Y tristemente no lo volveremos a ver hasta que nos salga el mapa de Ragnarok, que afortunadamente será lanzado para mobile. Y bueno chicos, hasta aquí hemos tocado los primeros 5 detalles que cambiarán en el Armobile renovado. Pero la llegada de Art Ultimate Survival Edition nos traerá muchos más cambios. Así que estén atentos a próximos videos para que no se pierdan estos detalles. Así que no te olvides de darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Ya con esto me despido deseándote ver en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!